Ah, ya sabe que estamos acá Ah, no, tengo ni idea, tengo ni idea, tengo ni idea, tengo ni idea No puedo salir por aquí Ajá, tengo una buena idea No, 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 no Ahora sí Voy a dejarlos a estos antes de que se despierten No, 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 no No, 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 no ya ha muerto no no está me dejó me dejó ralentizado posión curativa no 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 Ah, esta vez no es. Esta vez no es. Vamos a ver. A ver, ¿qué les sabe bastante mejor? Ah, tienes que empezar con la pelea, ¿verdad? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Ah, ya está. Ah, ya está. vamos a cambiar la madre ¿y qué están esperando? ¡ey! ¡ay! ¡ah! 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 Ah, esta vez no. ¡Oh no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ah su madre eres fuerte qué ya empezamos ya se habían equivocado se habían equivocado no es que ya ya habiamos empezado ya ahora con que le doy con que le doy no tengo a ver vamos 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 a ver otra vez otra vez otra vez hola i no 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 j reopen también por lo que van les no 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 dai ni no 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 vos no 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 noาย pris el no no новые ¡GANAMOS! ¡Lo lograamos! ¡Sí! Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. No, no. Nadie se mete con Tweek. ¡El heredito se enfrió la caja del malo en el borde de las escuelas! ¡No! ¡Lo hice bien tarde! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Espera, ¿quién es el turno? Vamos a ver, vamos a ver... ¡No puedes! ¡Toma! Reflectando... ¡No! 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 ¡No!